9 minutos pasaron de las 2 de la tarde, los canales de noticias están todos transmitiendo en vivo la descarga de alimentos de camiones del ejército en distintos comedores. El ejército reparte, los comedores que reciben son mayormente los de CONIN, la fundación de Abel Albino, el médico antiabortista que además de alimentar a los que se acercan a esos comedores, les baja línea respecto de educación sexual, en contra de los métodos anticonceptivos y en contra de las distintas formas de anticoncepción y de protección contra enfermedades de transmisión sexual. Hay que seguir escarbando sobre eso, pero la buena noticia es que por lo menos se está repartiendo lo que se iba a vencer y en parte se iba a vencer y que en otra parte, aunque no se iba a vencer, se estaba reteniendo en los galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo, a pesar del escándalo que se desató desde hace más de dos semanas cuando el gobierno confirmó que esto pasaba. Hay un aumento de las cifras de pobreza también que dio cuenta la Universidad Católica Argentina y muchas quejas de curas y también de ministros de las provincias por cómo se está repartiendo este alimento. Seguramente vaya a ser tema de polémica durante todo el resto de la semana. Pero ayer también, además, allanaron la sede central del Partido Obrero. Lo allanaron en el contexto de la causa por extorsión que tiene ya procesados a dirigentes sociales de distintas organizaciones que han reclamado alimentos también y programas de trabajo para muchos caídos del sistema. Y nos atiende para contarnos cómo fue eso Néstor Pitrola. Néstor, ¿cómo estás? Ale Berkovich, acá en Radio con Vos. ¿Cómo te va, Ale? Buenas tardes a todos. Bien, muy bien. Contame, ¿qué fue lo que pasó? Porque yo no tengo, la verdad, registro de allanamientos a sedes de partidos, más allá de lo que pueda representar la causa, ¿no? Concretamente respecto del polo obrero. Claro, acá hay una irregularidad enorme porque cayó un grupo de gente de la Policía Federal diciendo que venían a allanar la editorial Rumbos. Bueno, la gente que lo atendió le dijo, acá no funciona la editorial Rumbos. Entonces preguntaron al fiscal y el fiscal dijo, allanen igual. Es la sede del Partido Obrero, le dijeron, la sede central del Partido Obrero, allanen igual. Bueno, los tipos entraron, te cuento que no incautaron nada, ni se llevaron nada, simplemente filmaron el local que es grande, es un centro de organización de todo tipo de organizaciones populares, sociales, piqueteras, estudiantiles, la izquierda se reúne ahí, qué sé yo, de todo. Es un local de muchísima vida. Filmaron todo, hicieron un croquis y se fueron. De manera que acá tenemos un caso de una ilegalidad. Vos daste cuenta que el Partido Obrero es partido legal hace 40 años. Un partido de lucha socialista que tiene hoy parlamentarios, diputados nacionales, diputados provinciales, concejales, un partido legal y no había una orden de allanamiento al Partido Obrero. Esto es muy claro, por eso vamos a ir a la justicia, vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hoy hemos tenido una conferencia de prensa con una solidaridad inmensa nacional, incluso internacional. Porque es un hecho inédito, vos lo dijiste muy bien. No tenemos memoria. Porque hoy empiezan por la sede de un partido político de izquierda, luchador, combativo, que están los sindicatos, que están las organizaciones sociales, que están los barrios, que están el movimiento estudiantilmaniana. No sabemos dónde termina. De parte de un presidente que viene de adular a Bukele, ¿no? Sí, claro. En realidad yo sí me acuerdo de un momento en el que entraron también a la sede del Partido Obrero, que fue cuando lo metieron preso a Altamira, ¿no? Sí, te iba a decir. Bueno, 1989, en el marco de saqueos, donde el Partido Obrero sacó un volante, no sé si recordás, que decía pasemos de largo de los supermercados y vamos a reclamar a Plaza de Mayo. O sea, al poder político, ¿no? Sí. Y bueno, metieron preso a la dirección del Partido Obrero de aquel momento. Supuestamente por instigar a los saqueos con ese volante. Y qué sé yo, los saqueos, ¿no? Porque decía pasemos de largo de los supermercados. La causa se cayó, era el juez Laburu, Larraburu creo que era el nombre, y la causa murió. No tenía sustento político. Creo que esta tampoco, Ale. Pero acá hay un avance a las libertades democráticas muy grave. El Partido Obrero trabaja con la editorial Rumbo, por supuesto, edita Prensa Obrera, edita la revista En Defensa del Marxismo. Tiene una cantidad de libros, pero también editamos con otras editoriales. Yo tengo un libro que se llama La Fuerza de la Izquierda en el Congreso, que salió por Planeta. El libro de Gabriel Solano, Por qué fracasó la democracia, salió por Planeta. Bueno, por Biblio, por distintas editoriales. No, pero además, perdón, hay algo que no entiendo yo. Ayer lo veía a Jonathan Biale mostrar en televisión, creo que con Nicolás Viñasque y con Manuel Jove. Y Jonathan Biale. Sí, a Jonathan Biale, claro. Lo veía mostrar una factura que según él estaba inflada de resmas de papel que presuntamente encontraron ahí en el local, hurgando en las cosas de editorial Rumbos. Y la verdad que más allá de cómo se mofaban, que me parece rarísimo también ese rol del periodismo, justificando luego cosas como esta. Pero ¿la causa no era por extorsión? ¿Cómo es que terminó convirtiéndose en una causa respecto de cómo rinde los gastos una imprenta que trabaja con una organización como el Polo Obrero? Digo que eso también tiene que dar explicaciones. Una organización, todo el que reciba dineros públicos tiene que rendirlo y en eso estoy de acuerdo. Pero digo, ¿por qué es la causa? ¿De qué se los acusa exactamente? Bueno, lo tuyo es muy interesante. Ayer no se llevaron ninguna factura. Estamos. Ninguna. Cero. No hay facturas. Y esa que mostró en la tele, ¿qué es? Esas facturas las han llevado de otros allanamientos. Recordá que hay 27 allanamientos, ¿no? En la causa por extorsión. Claro, la causa que dice extorsión, defraudación de dinero, qué sé yo, donde ellos dicen que la gente marcha obligada. Bueno, muchas propias declaraciones del expediente indican que la propia gente dice, bueno, el gobierno dijo que el que marcha le sacan el plan, que esa fue la extorsión del gobierno de Milley, en particular de Patricia Bullrich, el que marcha no cobra. ¿Te acordás la frase? Sí, sí. Bueno, la extorsión es el gobierno. El que no repartió los alimentos es Petrobelo. La corrupción la tiene el ministerio de Petrobelo con los salarios en negro y están buscando roña en las rendiciones del polo obrero. Desmiento lo de la factura. Segundo, Guiñazqui dijo que había... ¿Cómo desmentís lo de la factura? ¿Qué quiere decir eso? Quiero decir que desmiento que sean facturas apócrifas. Hubo una nota de Nicolás Guiñazqui, en Clarín del Domingo, que dice 164 facturas apócrifas. No, las facturas son reales y vos las presentadas al Ministerio del Trabajo en los proyectos, ¿no? Como adquisición de los proyectos productivos, los distintos proyectos de las cooperativas o del polo obrero, inmediatamente el ministerio, si la factura no coincide con la fiesta, la devuelve. Son facturas reales. Y no la paga. Lógico, no la aceptan la rendición de gastos. Claro. ¿Se ve? O sea que son todas facturas. Primer tema. Segundo tema, dicen que la editorial Rumbos aportó dinero al Partido Obrero. Bueno, Techin, por ejemplo, aporta dinero a distintas fuerzas políticas para que después gobiernan para ello. Pero editorial Rumbos, pregunté, nunca hice un aporte al Partido Obrero. Otra mentira. Tercera mentira. Nicolás Guiñazqui, ya que lo nombraste vos, ¿viste? El domingo saca en su nota que fue allanado el local del Partido Obrero. De 1321 a 62. Cualquiera lo puede constatar. Y no había sido allanado. ¿Qué es lo que pasó ayer? Es lo que pasó el lunes. Claro. Es decir, vos fijate la connivencia entre cierto periodismo, elementos de la justicia que están alimentando una campaña. Contra las organizaciones que agrupan, que organizan a los pobres. Hoy escuché un colega tuyo derechista decir, acá tenemos la sindicalización de la pobreza. Me pareció una idea interesante. ¿Por qué no se pueden sindicalizar los desocupados, los pobres que son parias del mundo? La verdad es que es algo impresionante de ver. Yo me pongo en 25 años atrás y me imagino, no sé, un periodista publicando extensos informes contra Norma Pla o contra el perro Santillán. Y la verdad me cuesta imaginarlo porque todos lo mirarían diciendo, eso es un ridículo. Bueno, ahora los liderazgos de las organizaciones sociales están tamizados por otro aspecto que es la intermediación de la ayuda del Estado. Pero, bueno, no deja de ser igual de impactante ver que los medios hagan campaña a favor de un gobierno así y tratando de enlodar a esas organizaciones. Es de loco, porque vos sabés que hablan de organización piramidal. Y como si fuera una organización mafiosa, piramidal, con anillos. Ahora, yo te digo que tengo una trayectoria de toda mi vida en el movimiento obrero. Vos tenés la asamblea de sección, elige el delegado, los delegados eligen la comisión interna, los afiliados eligen la seccional del sindicato, después tenés el sindicato provincial, la federación nacional, una organización piramidal de los trabajadores. Ahora, los desocupados no pueden tener una asamblea, un delegado, una mesa, una coordinación provincial. Es de loco, ¿sale? Sí, está claro que sí. Ahora, vos podés mirar a los ojos a la gente que te está escuchando y decirle, nosotros no apretamos a nadie, nosotros no desviamos un mango del dinero que llegó al polo obrero y a sus militantes como ayuda social. Lo miro a los ojos a los 47 millones de argentinos. Primero porque el polo obrero nace, y yo fui parte de su fundación hace 20 años, ahora estoy en otro aspecto de la militancia, nace luchando contra los punteros, reivindicando la asamblea, el control de cuentas. El polo obrero separa él a alguien que tiene prácticas punteriles, cosa que ha ocurrido a lo largo de los años y en estos tiempos de tanta organización, de tanto hambre, de tanta pobreza, de tanta miseria. Por supuesto que hay un caso acá, otro allá. Eso lo hace la propia organización. Y el control de la cuenta es lo que lo caracteriza. Es la diferencia del punterismo de los municipios que obligan a la gente a una contraprestación por un plan social o lo que fuera. Es decir, es una organización que lucha y los proyectos productivos los hace y los rinde, como veredas limpias, por ejemplo, uno de los proyectos analizados y cuestionados, que la gente se ha quedado sin cobrar. Y la gente sigue limpiando las veledas. Bueno, esto es la realidad. Hay una persecución a las organizaciones sociales. Y esa comida que lleva el ejército debió ir a la red de comedores que está toda desatendida del gobierno nacional. Néstor, gracias por este rato y suerte. Hasta luego. Al contrario, gracias a vos, Ale. Hasta siempre. Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, en el frente de izquierda, diputado provincial, en rotación de su banca, luego del allanamiento ayer al local del Partido Obrero, acá en el centro porteño.